Explora el futuro de la ciberseguridad aplicando la inteligencia artificial. Aprende los principios y técnicas de inteligencia artificial diseñados para fortalecer estrategias de ciberseguridad. Implementa soluciones prácticas, desafiando y desplegando sistemas inteligentes para detectar y prevenir amenazas en tiempo real. Aplica tus conocimientos en escenarios reales y enfréntate a desafíos actuales de seguridad digital. Optimiza la seguridad de tus sistemas. Comienza ya el curso en OpenWebinar.